Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bueno, estoy hoy aquí para contaros cómo reciclar y cómo hacer cosas chulas a partir de cosas que ya teníamos. Nosotros hemos estado haciendo estos cojines a partir de unos manteles que encontramos en un contenedor del centro en el que trabajamos. Entonces lo primero que hicimos fue recoger los manteles y seguido recortarlos haciendo una forma de almohada. Yo les dije que lo mejor de hacer estas cosas era que pudiéramos utilizar estas almohadas para dormir entre flores. Lo primero que hay que hacer es pintarlos y rellenarlos y coserlos y ya están. Eso es todo. ¡Gracias!